Mi pueblo, primero les puedo contar que ahí nace el río grande de Loíza. Segundo, puedo contarles que nuestra iglesia, la iglesia que se encuentra en la catedral, es la tercera más antigua en Puerto Rico. Y pues obviamente todos sabemos que de San Lorenzo es el espectacular Chayán. Eso. Realmente es que me he disfrutado todo. Ha sido como, no sé, me encantan los regalos, la producción es excelente, tienen mucha paciencia, las actividades han sido bien entretenidas, bien sanas. Y pues no sé, me encanta, de verdad. Es lo que me apasiona y por eso estoy aquí. Me identifico mucho con Julia de Burgos. Recuerdo, no de verdad, recuerdo en mi escuela superior, mi profesor nos obligó a leer poemas y pues nosotros jóvenes al fin, ay qué aburrido poemas y yo no sé. Pero me encantó, me encantó. Julia de Burgos era muy adelantada su época, era muy luchadora, era muy sentimental, todo se lo vivía. Y pues eso mismo le causó muchos problemas en su vida, pero me encanta a ella, la forma que ella se expresaba en todo, en todo, en todos sus poemas eran tan perfectos y a pesar de la época en la que ella vivió, sinceramente está extremadamente adelantada su tiempo. ¡Gracias!